Una camioneta de los transportes Shecanita que se dirigía del municipio de Malacatán hacia la cabecera departamental de San Marcos, a la altura del kilómetro 262, esquipulas Palo Gordo volcó sobre la cinta asfáltica. Muerpos de socorro trasladaron a los heridos al Hospital Regional. Precisamente nos dirigimos a lo que es el kilómetro 262 aproximadamente, carretera hacia Malacatán, carretera a la costera, lo que es el punto de referencia abajo del Boquerón. Al llegar, pues sí, precisamente encontramos ya un accidente de transportes Shecanita, placas comerciales 914BDD. Un promedio de 40 pasajeros viajaban en este transporte colectivo. El percance vial se suscitó a las 5.30 de la mañana del pasado domingo. Según información de ellos, pues venían de Malacatán, se dirigían hacia la ciudad de Quetzaltenango. Así como también los pacientes que la mayor parte son del rodeo, ellos también manifestaban de que únicamente sintieron el peso, que unas personas, pasajeros, caían unos encima de otros, en la cual proceso ocasionó a veces algunos golpes y fracturas en cuanto a la misma multitud de pacientes que venían, ¿verdad? Más de 20 personas fueron asistidas por bomberos voluntarios y municipales. Reportan para Cuauhto News, Josué Ardeano y Erixi Fuentes. Gracias.